Buenas tardes, licenciada Omega Ponce Palomeque. Buenas tardes. Bienvenida con la súplica de que tiene tres minutos únicamente de participación. Gracias, muy amable. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, diputada presidenta, mi nombre es Omega Ponce, soy licenciada en psicología y residente del estado de Quintana Roo desde hace veinticinco años. Entre mi formación profesional está el estar en la Comisión de Derechos Humanos con una trayectoria laboral de diecisiete años. Yo no llegué a la Comisión de Derechos Humanos en un cargo directivo. Yo llegué a la Comisión de Derechos Humanos conformando un equipo fundamental pero básico que se dedica a la capacitación y a la difusión de los derechos humanos. En aquel entonces era el área de capacitación, hoy es el área de difusión, enlace y promoción. Posteriormente, al concluir mi formación profesional, me integré al Centro de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, donde me dedicaba a tener contacto directo con las víctimas, a realizar informes y valoraciones sobre las afectaciones de las violaciones a derechos humanos que habían sufrido. Cuando este centro se amplía, retorno a la ciudad de Cancún, porque para poder ocupar este cargo tuve que cambiarme de municipio y se apertura la coordinación de visitadurías generales, donde por primera vez soy jefa de vinculación interinstitucional y tengo la oportunidad de trabajar de la mano con todas las expresiones de la sociedad civil organizada. Hace cuatro años ocupo el primer cargo directivo a nivel estatal cuando se apertura la coordinación de vinculación interinstitucional y también la encargaduría de la Secretaría Técnica, lo cual me ha llevado a colaborar y a contribuir con las diferentes coordinaciones y áreas administrativas de la Comisión de Derechos Humanos. En estos diecisiete años he tenido un trabajo importante de conocimiento de todos los procesos operativos de la institución. El día de hoy me presento a ustedes aspirando a la titularidad de la presidencia de la Comisión, considerando que un perfil más ciudadano, menos rígido, legalista y político, con un análisis interdisciplinario de los derechos humanos, trabajando de la mano con la sociedad civil organizada y armónicamente con las instituciones, puede contribuir a transformar por medio de las instituciones que defendemos derechos humanos, una sociedad mucho más ordenada y en paz. Gracias, licenciada Augusto, muy amable. Tiene la palabra el diputado Hernán Villator. Con su permiso, diputada presidenta Omega Istar, bienvenida. Gracias, diputado. Pues solamente felicitarte por tu pasión por la defensa de los derechos humanos, eres joven y nos dices que llevas diecisiete años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo únicamente pues sugerirte que hay que seguirse preparando y luchando para que los derechos humanos se respeten sin necesidad de que exista la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Felicidades. Omega Istar. Gracias. Muchas gracias, licenciada Omega. Tiene la palabra la diputada Linda Cobos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, licenciada Omega Istar Ponce Palomeque. Hace unos momentos, parte de los que estuvieron presentes participando en esta, en este tiempo de entrevistas, mencionaba del sistema de seguimiento de quejas. ¿Puedes ampliar la información y dar cuál es el diagnóstico que tú ves de la funcionalidad de este sistema? Ok. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos, al momento de recepcionar una queja, nosotros tenemos un sistema en el cual ingresamos los datos, datos que son importantes para poder analizar esa información y tener un perfil de las personas que manifiestan ser víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un sistema de quejas que requiere actualización porque hay ciertos datos que hay que desagregar. Por ejemplo, para nosotros es importante tener una referencia si las personas que interponen una queja por derechos humanos son personas que forman parte de alguna comunidad indígena o se autoadscriben como indígenas. Si son personas que viven con una discapacidad, si son personas migrantes o migrantes indígenas. Y esos datos son complicados de desagregar en el sistema de quejas que tenemos actualmente. Yo creo que siendo muy propositiva, es importante revisar todos los procesos digitales de la Comisión. Y hablo en el contexto en que la pandemia nos impone nuevas formas de comunicación con la comunidad y pues también nuevas formas de captar estas quejas y de dar estos servicios de difusión. Y por eso creo importante actualizar nuestras páginas, invertir más en las tecnologías de la información porque es importante, campañas digitales, pero no podemos asumir que toda la población tiene acceso a internet y a la conectividad porque eso sería un error y un error importante. Hay población que por su ubicación geográfica, por su incluso origen indígena o preparación académica, no tiene acceso a estas plataformas virtuales. Entonces, los programas de la Comisión de Derechos Humanos, donde se visitan a las comunidades, las famosas brigadas o programas de derechos humanos a tu alcance, debe ser programas permanentes en la Comisión. Tenemos que buscar estrategias de llegar a los lugares donde están las personas que además requieren más la información y que son las personas que están en riesgo de vulnerabilidad. Y esa es una responsabilidad donde la Comisión de Derechos Humanos debe seguir trabajando y debemos de seguir perfeccionando este sistema de promoción y divulgación. ¿Cómo te sientes al participar en este proceso para elegir titular? Cuando parte de los integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos, te puedo especificar el diputado Hernán Villatoro, parte de su propuesta es una diputada. ¿Cómo te sientes tú al participar? Bueno, yo la verdad es que soy una persona que tiene convicción por la defensa de los derechos humanos. Yo realmente creo porque en mi historia, en la Comisión de Derechos Humanos después de 17 años, después de trabajar en diferentes puestos y aunque ha sido un avance paulatino pero creciente, yo he pasado cinco periodos y cuatro presidentes. De esos cinco periodos y cuatro presidentes, siempre ha buscado la manera de ascender, de tener nuevos retos, de aprender nuevas cosas dentro de la institución. Y yo sé que muchas personas no creen en la meritocracia, que creen que la única manera de sobresalir en estos puestos y de obtener estas posiciones es por medio de un respaldo político. Pero mi historia de vida y mi historia personal refleja algo completamente distinto. Entonces, yo confío en las instituciones y confío en las instituciones como transformadoras de la sociedad. Independientemente de las circunstancias de esta contienda, yo creo que ustedes como Congreso tomarán una decisión correcta, analizarán todo el contexto y al final de cuentas determinarán de manera razonable y de manera ética cuál es el mejor perfil para la Comisión de Derechos Humanos. Confío en eso. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Licenciado Omega Istar Ponce Palombeque, muchísimas gracias por su participación y su presencia. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Gracias.